En Chiapas existe depredación sobre diversas especies protegidas de flora y fauna, según revelan informes de la Profepa, sin embargo la aplicación del castigo no se realiza de oficio sino con base en denuncias, por lo que es necesario fortalecer la cultura conservacionista primeramente y en otros casos de la denuncia, pues un responsable por agresión ambiental podría ser castigado con entre 1 y 9 años de cárcel y de 20 a 50 mil días de salarios mínimos. El exhorto a la población sigue siendo a denunciar cualquier situación de la que pudieran ser testigos del contrabando de flora y fauna silvestre en peligro de extinción en Chiapas. Esto a colación de la reciente muerte de un ejemplar jaguar que asustado por el fuego que consumía un cerro en la zona costa, fue muerto a tiros por un ganadero. La Procuraduría en mención reconoce que estas acciones no las persiguen de oficio sino por denuncias concretas, por lo que es urgente llevar esta información a los diferentes municipios de la entidad chiapaneca para inculcar la cultura de la denuncia, dar la atención inmediata, ser precisos y expeditos para la atención y ganar la confianza de la ciudadanía y puedan atender los delitos ambientales en Chiapas. Con el fin de facilitar la participación de la sociedad en los foros de consulta para modernizar y actualizar el modelo educativo, la Secretaría de Educación Pública ha planteado diversos tópicos en los cuales se podrán expresar opiniones y hacer propuestas en el marco de esta revisión que se lleva a cabo en todo el país. En educación básica se plantea la necesidad de tener una definición real del artículo tercero constitucional como fundamento de la educación básica, rasgos que debe considerar el perfil de egreso de este nivel como debe ser la estructura curricular, así como determinar qué materiales educativos son indispensables para el buen desarrollo del currículum educativo. En lo que tiene que ver con educación media superior, las propuestas en las que la sociedad en general podrá emitir sus opiniones son en relación con el desarrollo profesional y la formación continua de docentes y directivos. Para los foros en educación normal se plantearon cinco grandes temas para ser analizados, los cuales incluye el perfil de ingreso y egreso de la formación inicial y la participación de los egresados en los concursos de oposición para el ingreso al servicio profesional docente, reglamentación para la incorporación, promoción y permanencia del personal académico y directivo, además de la infraestructura de las instituciones y el financiamiento que se requiere. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder. Autoridades del municipio de Tuxtla Gutiérrez están por aplicar un operativo en calles y avenidas en la ciudad, con la finalidad de retirar toda clase de objetivos que colocan propietarios de casas y comercios para apartar lugares. Roger González Castellanos, director de ordenamiento territorial del Ayuntamiento Capitalino, indicó que ya se tienen identificadas las zonas en donde se llevará a cabo este barrido de botes, cajas, sillas y toda clase de objetos que se usan para apartar lugar aún y cuando está penalizado de las leyes municipales. Está programado un operativo en donde nos estaremos coordinando con otras autoridades, donde estaremos no sólo levantando los objetos que se dejan en la vía pública para apartar lugar, sino que habremos de exhortar a la población a no reincidir, pues de hacerlo serán sujetos a sanciones, advirtió González Castellanos. La sanción por apartar lugar en la vía pública sin el debido permiso van desde los 8 a los 10 salarios mínimos, que representa más de mil pesos, que es lo que le costaría a una persona de renta del espacio. Recordó que las personas cuentan con un garage, pueden solicitar un permiso de estacionamiento, así como aquellos taxistas que requieren de un espacio para poner su base. Estos últimos tienen que hacer un pago mensual de 3 mil pesos. González Castellanos expuso que las personas que tengan una discapacidad pueden tramitar el permiso de restricción de estacionamiento, el cual no les generará ningún costo. El director de ordenamiento territorial expuso que la ciudadanía pueda hacer su denuncia en contra de quienes apartan lugar sin contar aún con el permiso correspondiente de parte de la autoridad municipal. Para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en Chiapas, inició desde este martes 4 de febrero el Censo Económico 2014, el cual tendrá como objetivo obtener información estadística sobre establecimientos, productores de bienes, comercializadores de mercancía y prestadores de servicios ubicados en las zonas urbanas de la entidad. El delegado en Chiapas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Francisco Javier Velázquez Sotelo, dio a conocer que la entidad serán 180 mil las unidades económicas en donde se estarán aplicando dicha encuesta, para lo cual fue necesaria la contratación de 845 personas mismas que estarán distribuidas en cada una de las 188 localidades previstas a cubrir en este censo. Para este censo tenemos una plantilla de censores, jefes de campo y de estructura de 845 que estarán visitando aquellas localidades urbanas de 2.500 habitantes y más, lo cual significa un universo de 188 localidades urbanas y que están ubicadas en 118 municipios, toda vez que los cuatro municipios restantes entran dentro de estas localidades. Indicó Velázquez Sotelo, dijo que en el estado de Chiapas existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo este censo económico. Sin embargo, consideró que en aquellas colonias consideradas de riesgo se estará solicitando el apoyo de las autoridades de seguridad pública. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, son las colonias aledañas las que se le han identificado como pocas seguras, entre las que se encuentran Patria Nueva y Kilómetro 4. No hay zonas de focos rojos, pero algunas colonias que se pueden detectar de posibles riesgos, vamos a pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para el acompañamiento de los sectores para que de manera rápida hagamos el levantamiento en aquellas áreas que pudieran ser susceptibles de riesgo. El operativo de levantamiento del censo, que habrá de culminar el próximo 31 de julio, se estarán visitando de todas las actividades económicas que se efectúan en el estado, excepto las que son objeto del censo agropecuario. Los temas que se abordarán en la encuesta de la INEGI son, tipo de operaciones, personal ocupado, renumeraciones, gastos, ingresos, valor de la producción de existencias o de inventario, activos fijos, inversión, créditos y tecnologías de la información. Las autoridades de la INEGI indicaron que los resultados que arroja el Censo Económico 2014 permitirán que se tomen las mejores decisiones para implementar las políticas públicas hacia el crecimiento de las empresas, así como las investigaciones que se realicen en materia económica en Chiapas y en el país. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. La Secretaría de Educación Pública determinó la distribución y calendarización de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 2014 para infraestructura educativa básica por cada entidad federativa. Será seis depósitos mensuales hasta llegar a transferir 6.441 millones de pesos a los estados durante este año. De ello, 429 millones 939 mil 917 pesos se transferirá a Chiapas. El informe de la CEP sobre la calendarización y distribución de estos recursos indica que el primer depósito del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Construcción de Infraestructura Educativa Básica que reciba el Estado será en abril próximo con un importe de 71 millones 656 mil pesos. Después vendrán cinco depósitos más en mayo, junio, julio, agosto y el último en mes de septiembre. Las seis transferencias tienen la misma cantidad en promedio para así llegar a la asignación original de presupuesto de este fondo de 429 millones a erogarse en la entidad de este año. La elaboración del calendario refiere a la CEP es el efecto de dar cumplimiento a los dispuestos en el artículo 41, segundo parágrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos estatales, la administración de estos recursos para el ejercicio fiscal de este año. Para que Chiapas tuviera autorizado el presupuesto de más de 429 millones de pesos para la infraestructura educativa básica, la CEP ponderó cinco condiciones. El gasto ejercido de este fondo en el año anterior 2013, la matrícula pública de educación básica y educación especial del Estado, población de niños y niñas entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela, el crecimiento de la población en dicho rango de edad y el índice de marginación. El presupuesto de Chiapas es el segundo más alto que la CEP tiene registrado en la base de datos. Únicamente lo supera los 611 millones 974 mil 881 pesos que será transferido al Estado de México. Para TVO, Noticias al Momento del Cuarto Poder, con información de Daniel Aguilar. El 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política este 5 de febrero de 2014 llega con 216 modificaciones. Los consultores jurídicos, Chiapanecos Patricia Galdámez y Orlando Aguilar, coincidieron que en la Carta Magna de 1917 fue un primer término, una entrada a la legilidad universal, pero que con el paso del tiempo se ha venido reformando en materia de telemunicaciones, energía, finanzas, transparencia, política y anticorrupción. Orlando Aguilar recordó que en la promulgación de la Constitución Política por el Congreso de Constituyentes hace 97 años, en 1917 en Querétaro, fue la consagración de muchos postulados sociales en la Revolución Mexicana. Fue el primer ordenamiento que ofreció el catálogo de derechos sociales establecido en un sistema de gobierno federal, la no reelección y le dio soberanía a los Estados. Pero 97 años han transcurrido después de su promulgación en la Carta Magna tiene unos 216 modificaciones bajo decreto derivado de 562 reformas. Según los legistas han sido en materia de telecomunicaciones, de trabajo, la educación financiera, en derechos humanos y en transparencia, entre otras. De tal manera que no exagera cuando aseguran que tiene en los hechos una nueva constitución política. A estas modificaciones habría que asumarle los que disponen en la reforma política. Electorada recientemente aprobada que cambian 43 artículos constitucionales ya sea de forma directa o indirecta y la energética expuso Patricia Galdámez. Otro dato a destacar en este aniversario es que modifican la constitución política han sido aprobadas en los últimos 16 meses, año y medio, reveló Orlando Aguilar. Por ello los jurídicos chiapanecos en que no se debe diluir las leyes secundarias ni burlar los contenidos de estas normas, a pesar de que el año pasado en el Senado se convirtió en un constante reformador como en ninguna otra época. Falta concretar la legislación de las leyes secundarias, lo que conlleva a un análisis sobre el andamiaje constitucional, no sólo sobre la vigencia del modelo rector de la Carta Magna de 1917, la permanencia de los principios fundamentales que le dieron origen a la división de poderes y el federalismo que prevalece, sino también de los retos que la reforma constitucional conlleva para que sean bien incorporadas al beneficio de la nación y del desarrollo social. Para TVO, noticia al momento del cuarto poder, con información de Daniel Aguilar. La diputada local Itzel de León Villar recibió la primera dosis de vacuna contra el virus de la influenza, AH1N1, aplicada en el Congreso del Estado, con la cual se inicia una intensa campaña que busca acercar las vacunas a centros de reunión social y espacios públicos. La legisladora puso el ejemplo y recibió la vacuna en el vestíbulo del recinto legislativo. La campaña inició con la instalación temporal del centro de vacunación en el legislativo Chiapaneco, donde busca que la ciudadanía tenga contacto directo con la vacuna, pero además sensibilizar a los actores políticos respecto de la importancia de predicar con el ejemplo y vacunarse para transmitir el mensaje de prevención y cuidado de la salud a todos los chiapanecos. Posteriormente, la Secretaría de Salud continuará ofreciendo la dosis de vacunas en todos los centros de salud y hospitales de Chiapas. Para TVO, noticia al momento con información de Sergio Granda e imágenes de Juan Carlos Vázquez, Rolando Domínguez. Diputados de la 65 legislatura del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la iniciativa de decreto para reformar diversos incisos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, donde se propicia la regulación y prohíbe la creación de nuevos espacios para el funcionamiento de los denominados giros negros. Durante la sesión realizada el martes, correspondiente al segundo periodo extraordinario de sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional, atendieron y dieron trámite legislativo al paquete de iniciativas remitidas por la Secretaría General de Gobierno. El tema medular, sin duda, fue el relativo al artículo 70 y los cambios en sus incisos A, D y F, en su fracción 6, para desactivar la expedición de licencias para uso de suelo de negocios que pudieran incurrir en ilícitos como la explotación sexual, venta de drogas y espectáculos nudistas. La iniciativa obtuvo el voto de 37 diputados locales presentes, sin embargo, el dictamen fue remitido a los ayuntamientos municipales para su votación y, de acuerdo a la ley, deberán alcanzar el voto a favor de por lo menos 81 cabildos de los 122 existentes en Chiapas para ser procedente de la publicación en el periódico oficial del Estado. Además, también fue sometida a votación la iniciativa de decreto por la que se adiciona el segundo párrafo al artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. De acuerdo al diputado Neftalí del Toro, la modificación faculta al Ejecutivo a tener orden y administración en los distintos programas de asistencia social que se aplican en el Estado. Finalmente, los diputados chiapanecos dieron el visto bueno para declarar el 2014 como Año de la Universidad Autónoma de Chiapas y del doctor Manuel Velasco Suárez, en conmemoración de los 40 años de fundación de la Máxima Casa de Estudios del Estado y del exgobernador chiapaneco que consolidó su creación. Para TVO Noticias, el momento con imágenes de Juan Carlos Vázquez, Rolando Domínguez. El presidente Enrique Peña Nieto indicó que el gobierno federal apoyará a las autoridades y el pueblo de Michoacán hasta que sea necesario y anunció 250 acciones y un presupuesto de 45.500 millones de pesos durante este año, para recuperar el desarrollo integral y la tranquilidad de la entidad. Al dar inicio a la segunda etapa de la estrategia por Michoacán, juntos lo vamos a lograr con cinco ejes de acción, las cuales son Economía Familiar y Empleos, Educación y Cultura para la Prosperidad, Infraestructura Moderna y Vivienda Digna, Salud y Seguridad Social, Desarrollo Social y Sustentabilidad, el mandatario federal se comprometió a estar continuamente en el Estado y para ello realizará al menos 12 visitas durante el año. El titular del Ejecutivo admitió que el proceso de reconstrucción social de esta entidad tomará tiempo, requerirá recursos y el esfuerzo comprometido de todos, por lo que dio instrucciones a los secretarios de Estado. Señora, señores, el Servicio Metrodógico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de los sistemas frontales y para esta vez corresponde el número 33. Observe usted que ha encontrado un ambiente mucho, muy cálido en el norte y noreste de la República Mexicana, por eso se mantiene estacionario el sistema, pero que en las últimas horas de este día se reforzará con la masa de aire frío que lo ha ido generando y que lo ha ido impulsando hacia el Golfo de México y que para el amanecer ya tendríamos un nuevo frente, es que es el nuevo frente frío, pero completo, desde lo que es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hacia el noroeste del Golfo de México. Este es el frente número 33 con su masa de aire frío que ya ha ido refrescando el ambiente del norte y del noreste de la República Mexicana, temperaturas muy bajas en estas regiones. La entrada de humedad desde el Pacífico estará organizando, desde luego nublados con algunas precipitaciones ligeras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como en el estado de San Luis Potosí y en algunos puntos del norte del estado de Veracruz. La masa de aire frío que irá también avanzando junto con el frente dará lugar a un evento de norte en el Golfo de México con velocidades de viento que pueden alcanzar los 60 e incluso un poco más en rachas. En cuanto a lo que son las temperaturas, observe usted, temperaturas que pueden llegar hasta los 25 grados en algunos puntos del norte del litoral del Pacífico. Las temperaturas mínimas siguen en el occidente de la mesa del norte con valores realmente muy bajos. El cielo casi despejado, solo esperaríamos un poco de precipitación y así ligera en Baja California. En el resto, despejado, muy soleado. Para el noreste, nuevo descenso de temperatura, un ligero incremento de nubosidad, algunas precipitaciones ligeras en esta región. Esperaremos, sí, en lo que es Tampico, unos 24, 26 grados. También se verá, bueno, pues a la baja la temperatura por el desplazamiento de este sistema de aire frío. Para Guanajuato, unos 8 de mínima, 27 de máxima. Ambiente realmente muy agradable, un cielo casi despejado la mayor parte del día y es muy agradable el ambiente también en el centro. Para lugares como Querétaro, como Morelia, mire usted, 23, 25, 28 la temperatura máxima que también sigue siendo muy, muy agradable. La posibilidad de precipitaciones en esta región es muy baja, mucho más despejado para el litoral medio y sur del Pacífico con temperaturas en esta región realmente muy agradables. Vea usted en Cuernavaca, casi llegamos a los 30 grados. En el bello puerto de Acapulco, 32, 33 la temperatura máxima en Iztapa, 31, 32. También un día realmente soleado, una que otra nubecilla, pero muy, muy soleado y las temperaturas realmente muy, muy agradables. Para el sureste, ligera, ocasionalmente moderada la precipitación con temperaturas máximas también muy, muy agradables. La península de Yucatán, mire usted, de 27, 31 la temperatura máxima, todos los un poco más, pero sí esperaremos alguna lluvia fuerte en Quintana Roo, moderada en Yucatán y el estado de Campeche. Para lo que resta de estos días en la Ciudad de México, podemos esperar, mire usted, para el miércoles una máxima de 26 y una mínima de 5, el jueves 24 con 6 y el viernes 24 con 6, un cielo, pues un cielo voy a decir mayormente despejado, muy soleado para estos próximos tres días en la Ciudad de México, con la mañana que seguirá siendo realmente en algunos puntos fría la mañana y que la temperatura máxima estará oscilando entre templado a cálido aquí en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional.